Cómo me alegra la vida haberme encontrado alguien como tú Bendito el instante desde que mis ojos recibieron tu luz Pasa y pasa el tiempo y aún yo me siento como si fuese el primer día En que te encontré cuando te hablé y te volviste mi alegría Y despertarme y encontrarte es mi oración y mi café pa' poder continuar Un beso tuyo es el latido de mi vida y el segundo en que mi alma se me va Porque te amo y tengo todos mis abrazos consignados a tu cuenta También miles de suspiros que llevo en una maleta que solo tus ojos abren y tu voz es la palabra que me sabe a eternidad Y sin motivos te empeñaste en comprenderme y si caigo levantarme Escucharme y consolarme ya no hay forma de pagar Si mil años tuve ciego pero apareciste tú y me enseñaste a caminar Cambiaste mi vida cuando en mi camino se cruzó tu amor Como una mirada sembraste en mi pecho tu bella canción Cambiaste mi amor Y despertarme y encontrarte es mi oración y mi café pa' poder continuar Un beso tuyo es el latido de mi vida y el segundo en que mi alma se me va Porque te amo y tengo todos mis abrazos consignados a tu cuenta También miles de suspiros que llevo en una maleta que solo tus ojos abren y tu voz es la palabra que me sabe a eternidad Y sin motivos te empeñaste en comprenderme y si caigo levantarme Escucharme y consolarme ya no hay forma de pagar Si mil años tuve ciego pero apareciste tú y me enseñaste a caminar A caminar Te amo Te amo Te amo